Leonardo Silva Revisorio 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 ¡Qué video tan inspirador! ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Sí! Bueno, nuevamente me encantaría que recibamos a Sena con otro aplauso. ¡Gracias! Y ahora, Sena, te quiero preguntar. Tú descubriste el poder transformador mediante la palabra, a través de la poesía. ¿Cómo quisieras que tus palabras ayudaran a transformar la vida de otros? Bueno, por primer lugar, yo empecé a escribir mi poema desde muy chiquita, a los siete años. Mi primer poema fue A Cocaches Aprendí, en la primaria. Luego, mi padre me dijo que yo leyera un poema sobre el gran poeta César Vallejo, La rueda de los hambrientos. Y yo lo leí y no me gustó. Y luego, cuando mi padre, lamentablemente, se me fue, yo descubrí el poema del gran poeta peruano César Vallejo. Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Entonces, yo quisiera que ayude a muchas personas y a muchas mujeres, con mi palabra, que el poema puede transmitir a muchas mujeres. El poema puede ayudar bastante. Con el poema podemos levantarnos muchas mujeres. Podemos ser más fuertes de lo que somos. Porque somos fuertes. La cosa es que no podemos decir o no podemos sacarlo de lo que tenemos dentro de nosotros. Ya basta con el bullying. Yo sufrí mucho. Me decían ciega. Me decían pobre. Me decían tonta. Que yo nunca iba a salir adelante. Y ahora yo digo, ¿y dónde estoy? ¿Y yo qué estoy haciendo acá? ¿Está mi fantasma? No. Soy yo. Y voy a decir esto. Y bueno, aprovecho para decirle a todos los que burlaron de mí. Decirles esto. Ya no soy esa niñita tonta. Que un día era pobre. Ciega. Porque ahora sí tengo mis lentes. Ups. Mi mamá lo tiene. Y ahora voy a ser una ingeniera. Y no importa, les regalo mi dinero. Y ustedes, ¿qué son? ¿Esclavas o reinas? Pues yo sigo siendo esclava. Pero de mi padre. Y de los versos que escribo. Eso les digo a todos. Señorita, ahorita antes de salir, yo te dije algo. Yo te dije que todo esto que has vivido, es por una razón. Porque Dios te puso aquí a ti al igual que a todos. Porque tienes una misión muy importante que cumplir. Una misión del despertar de otras niñas y de otras mujeres. Esa fuerza y ese valor. Que tu papá te ayudó a que tú despertaras. Que tu papá te recordó que lo tenías adentro. Que tu papá quiso que tú estudiaras. Que tú superaras aquello que él no pudo hacer. Y está en ti. Recordarles a más niñas a través de tu ejemplo. Tú tienes una misión muy importante. Muy importante y muy valiosa. Que cumplir y yo sé. Y estoy segura. Que lo vas a hacer. Antes de preguntarte algo más. Me encantaría que aquí hay unas flores hermosas. Que la mamá de cena se pusiera de pie. Para brindarle también un aplauso. La viene acompañando. Su hermanito Henry no pudo venir. Pero si nos escucha por internet. Hola. A ver la mamá de cena. Ah, aquí está la mamá de cena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hablando de tu papá. ¿Qué significa para ti seguir cumpliendo con esos sueños que él tenía para ti, cena? Para mí significa mucho. Él quería ser más que él pudo ser. Él quería llegar a los Estados Unidos. Él quería ser educado. Y siempre decía. ¿Por qué mi madre no me educó? Si sólo éramos dos hermanos. ¿Por qué? Si hubiéramos ido. Si es posible cuatro. Ahí sí no hubiera podido. ¿Por qué no? Me dijo. ¿Sabes qué hijo? Corre a donde sea, pero estudia. Mi padre no pudo eso. Pues yo sí. Ya llegué a los Estados Unidos. Me siento muy orgullosa. Porque llegué lo que mi padre quiso. Lo que mi padre me dijo. Tú llegarás donde yo no he llegado. Y decir ahora. Basta el bullying. Basta. Si alguna niña que está sufriendo por lo mismo que yo sufrí. Que diga. Basta. Porque yo dije un día eso. Basta de burlas. ¿Para qué voy a salir a la calle para que se burlen de mí? ¿Para qué voy a contar a la gente si todos burlan de mí? Mejor me pongo a mi cuarto. Agarro mi lapicero y mi cuaderno porque el papel soporta todo. Lo cuento a él con mis lágrimas, mis tristezas, mis triunfos, mis éxitos. Y así escribí mi poema. Y lo voy a compartir ahora. A ver, bueno. Este... Increíble que nos va a compartir. Nos vas a compartir un poema que me estabas comentando ahorita antes de salir. Que escribiste. Y el poema se lo escribiste a... Todas las mujeres. Y ahora me encantaría invitar a que todos... Todos se pongan de pie, por favor. Por ahí tienen... A ver, espérenme un segundín. Por ahí tienen... Una bandera del Perú. O un mensaje que les dejamos. Todos tienen, por favor... No, prendan todas las luces de atrás. Todas las luces. Prendan todas las luces de atrás, por favor. Y hay mensajes, además de la bandera, por ahí también tienen que tener un mensaje. Los que tienen bandera, pongan su bandera, sí. Los que tienen el mensaje, pongan el mensaje para adelante. Todos, todos, todos. Faltan muchos con su mensaje. Prendan las luces, por favor, de atrás, sí. Porque casi no vemos nada. ¿No hay más luz? ¿No hay más luz? ¿Sí? Que las luces estén más altas, por favor, allá arriba. Falta más gente sacando su... Levántenlo, no se cansen. A ver, ahora sí, Sena, si nos quieres compartir. En este momento yo me levanté, por mí y por todo el mundo. Para cambiar este mundo cruel, como yo lo he vivido. Y es así este poema, por mí, mujer luchadora. Mujer de mil sueños, que vuela sin cesar, que busca la felicidad dejando atrás su dolor. Mujer de bondad, que ilumina su mirada y vuelve al andar. Mujer, que trabaja sin descansar, que llora sin demostrarlo. Mujer, que guarda para ser madre, que deja su juventud y pérdida. En que hoy vuela la decepción en puertas que no puede ser explicado cómo. Mujer luchadora, que vuelve al andar. Que piensa para ser sufrida y llorada, sin caer derrumbada. Mujer guerrera, vacable, que cae y se levanta. Mujer de mil villas, que vuelve al andar. Que en el camino se levanta, deja huellas. Y en ahí está la mujer. La mujer es fuerte, la mujer es luchadora. Nunca se cae. Y si se cae, se levanta. Gracias. Levanten, por favor, todos. Nos vamos a tomar una foto. No al acoso sexual. Sí al respeto a la mujer. A las niñas. No a la violencia. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.